La Maternidad La Maternidad La Maternidad La Maternidad Hace poco contaste que la maternidad había de algún modo sanado algunos aspectos de tu infancia no tan felices. Yo creo que la maternidad viene a revolverte todo. Lo bueno, lo malo, lo que tenías oculto, lo que no sabías que estaba, lo desconocido, todo. Para descolocarte en el buen sentido o en el mal sentido es como que es un llamado de atención donde uno tiene que, por lo menos a mí me pasó, despertar conciencia y decir, bueno, ok, si yo quiero empezar a revolver y empezar a sanar y ver las cosas que tiene mi familia, las mujeres de mi familia, mis antepasados. Me di cuenta que a mí los nacimientos me movilizaban un montón, los nacimientos de mis hijos me empezaron a hacer, a empezar a indagar, a ver cómo había sido mi nacimiento, preguntarle a mi mamá a ver cómo había llegado yo a este mundo, cómo habían nacido esos primeros minutos de vida y bueno, en ese proceso también aparecen muchas angustias que uno dice, pará, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde es? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Por qué estoy viviendo este mundo? ¿Por qué tengo estos tres hijos? ¿Por qué me encontré con Pedro? ¿Por qué? A ver, como empezar a entender, ¿no? ¿Por qué tengo esta pasión por los nacimientos y por los niños y por los partos respetados y todo? Como terminar de diagramar todo, ¿a qué vine? O sea, ¿cuál es mi misión acá? Y empecé como a alinear así las piezas de este rompecabezas que es la vida. ¿Fuiste una niña feliz? Re feliz. Me acuerdo de disfrutar un montón de los juegos. No teníamos... Solamente teníamos un videojuego con Gonzalo que era que jugábamos y que cuando mi mamá se enojaba nos cortaba el cable y nosotros con diez años ya habíamos aprendido a unir los cables y a ponerle cinta aisladora. Siempre nos mudábamos mucho porque no teníamos nuestra casa entonces cada dos años se vencía el alquiler y nos mudábamos. Nos mudábamos como trece, catorce veces. Como que tengo la memoria, ¿viste? de jugar en los canastos de mudanza porque nos mudábamos tanto que era como los canastos de mudanza nos dejaban los canastos de mudanza y era como el programón, la mudanza. A los dieciséis, dieciséis años mi papá se fundió y ahí nos prestan una casa en Lobos, mi tía nos presta una casa en Lobos y nos vamos a vivir a Lobos a un... a un... sí, era una casita que tenía mi tía ahí en una calle que se inundaba, me acuerdo que entraba el agua cada vez que llovía entraba el agua y te juro literal era tipo salir corriendo levantar los muebles y tenemos videos en aquella época con la cámara de fotos del agua a los tobillos caminando por el línea de casa porque era una calle que no se nos desagotaba bien y para nosotros todo era un programón o sea, todo era divertido más allá de que fue un momento tremendo bueno, la crisis de mi familia de mi papá, todo ¿qué ha sido tu hijo? mi papá sigue siendo es empresario textil entonces en las crisis es lo primero que cae fue una angustia tremenda cuando tuvimos que irnos y papá nos dijo nos vamos a vivir a Lobos porque no tenemos plata me acuerdo de mi mamá vivir con 20 pesos por día 5 para cada comida y en ese momento yo en la cabeza de esa Paula con 15, 16 años siento angustia siento miedo siento como el abandono todo junto porque fue como un cambio de vida rotundo fue angustiante dejar mi grupo de amigas aparte nos íbamos a Lobos no existían los celulares era como que te dejabas de ver o sea, fueron dos años que le perdí el rastro hasta mi mejor amiga ¿te acordás aquel momento en el que tocaron fondo en el que sentiste esto es el límite? y a mí siempre me angustió ver a mis papás mal ver mi papá llorar cuando se quedó sin trabajo y que nada ver su desesperación que tal vez no tenía para mantenernos siempre tuvimos nunca te puedo decir que no pasé hambre no voy a poner ese título pero sí de ver que que a mi papá verlo mal pero yo no me daba cuenta por las condiciones en las que vivíamos o sea, sí teníamos una casa que se nos inundaba abajo pero para mí no era grave o sea, no sé si mi papá y mi mamá siempre me lo dibujaron todo como para que yo sea una niña feliz o un adolescente feliz pero me daba cuenta de la situación que vivíamos a través del dolor de mis papás de verlo a mi papá llorar o de verlo a mi mamá llorar siempre en casa estuvo como las emociones se pudieron poner siempre en la mesa y lo podíamos hablar digo, siempre tuvimos un re buen diálogo y mi papá nos escondía para llorar o sea, estaba mal y estaba mal era lo que le pasaba y validábamos esas emociones pero sí me acuerdo muy bien el día que fui a levantar los mensajes de su celular porque había que ir al locutorio y recibí el llamado de la persona que le volvió a dar trabajo y ahí la cara de mi papá de ese día o sea, no era llanto de felicidad pero no me lo olvido más y haber vivido esa situación influyó en la relación que vos tendrías de ahí en más con el dinero con el tener pero viendo la hora de la distancia siendo ya una adulta digo, menos mal que me pasó eso porque si yo hubiese salido del colegio no sé, no por encasillar nada pero en ese momento vivía en un contexto con amigas que estaban muy bien económicamente que yo veía que todas viajaban a Disney y capaz que mi cabeza hubiese sido otra no hubiese valorado después todo lo que vino si hubiese saltado de este entorno de Buenos Aires y de colegio doble escolaridad y de ese entorno de amigas y todo a Super M creo que no hubiese sido la misma Paula o no me hubiese pegado de la misma forma todo eso que después viví con 18 años y con el reality como que siento que esa transición en el medio esos dos años de con esa cabeza en ese momento entender qué es lo que estaba pasando sufrirlo a mi manera que a mi papá le haya pasado eso habernos conectado más como familia habernos ido también a vivir un pueblo donde la vida es mucho más tranquila con mis primos con mi tía con mi tío que me pasaba a buscar por la esquina de casa para ir al colegio ahora la distancia te digo menos mal que me pasó todo fue lindo en Super M sí sueño dorado y no hay lugar para el maltrato en cierto punto en un reality adolescente en donde se está resaltando algún estereotipo de belleza viéndolo ahora decís qué horror chicos que hicimos con todas las adolescentes ahí adentro y teniendo que pesar determinado peso porque si no no eran elegidas sí viéndolo ahora a la distancia el maltrato o el destrato lo viví después trabajando de modelo con ciertas productoras que sí me apartaban y me decían no hay uno vos estás muy grandota para esta pasada me acuerdo que no sé productoras en el medio me decían tenés que bajar 5 kilos o ay no vos sos grandota correte un costado y pasaban las que eran raquíticas pero bueno eran raquíticas porque tal vez por genética su familia era flaca o sea no 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 sí veía a mis compañeras que capaz que se morían de hambre y nos decían no tenés que llegar a tal a mí nunca me importó nada siempre tuve como muy en claro que para mí esto era un juego trabajo me daba plata para poder comprarme las zapatillas que quería del dedo separado y comprarle a mis hermanos las zapatillas que mis papás no le habían podido comprar antes pero nunca me creí ni lo bueno ni lo malo ni la fama ni no para mí era como un trabajo y mi familia ahí creo que tuvo mucho que ver mi familia mis amigas siempre me mantuvieron como los pies sobre la tierra para mí la vida era otra cosa nunca me mareé por todo eso ¿dejarías que Olivia participase en un reality con esas características? obviamente que hoy no se podría hacer porque hoy gracias a Dios evolucionamos y estamos como en otro en otro lugar ¿no? pero si eso de la belleza y del estereotipo se puede trasladar hoy a otra situación ¿no? de como estamos las mujeres hoy plantadas de que ya no somos un producto para ver en traje de baño ni demostrar belleza ni nada más si fuese todo como adaptado a como estamos viviendo hoy y a ella le divierte ¿por qué no? ¿tuviste en algún momento algún episodio de acoso o de abuso? sí, ese fotógrafo que sí, que me hizo sentir un momento que me hizo sentir incómoda yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos sentido algo que nos has hecho sentir incómodas no llegó a ser abuso porque me levanté y me fui pero sí ahora viéndolo a la distancia digo, estuve en riesgo sí, porque si el tipo hubiese querido hacer cualquier cosa conmigo estábamos solos en un estudio ¿qué edad tenías? y 18 17, 18 ¿y cómo fue? fui a un estudio porque había que hacer una retoma de un catálogo que no había podido salir de unas fotos en el campo que habíamos hecho y me había dicho que tenía que ir a su estudio de fotos para hacer esa retoma y me acuerdo que había como clavado como unos pastos en un targopol para él con la cámara tomar esos pastos y como que pareciera por un fondo que estábamos en un campo y después viéndolo a la distancia dije, esto era todo raro o sea, una retoma de una cosa que habíamos hecho en un campo me pedía que me saque la ropa de unas fotos que habían sido como en traje de baño y después bueno, es más divertido es más y eso de que antes cuando era chica esto de querer ser elegida y de querer llegar y que bueno, hay que hacer un poco más en su momento cuando estaba en esas revistas que se exponían a las mujeres más exponían a las mujeres desnudas o tapándose su torso y demás que a mí en un punto me incomodaba hacerlas pero yo decía no, bueno, tengo que hacerlas porque va a servir para que yo pueda seguir creciendo y sí, sentí como una una incomodidad enorme ¿Qué edad tenías cuando se separaron tus padres? 18 después de superarme fue ¿Cómo viviste ese tránsito? y también lo tengo como medio confuso borroso me acuerdo de ver esto de siempre verla a mi mamá mal y a mi papá y como decir bueno, basta quiero que se termine esta situación o sea hace algo con tu vida era decirle a mi mamá hace algo con tu vida pero por favor sacanos de esta situación de que ustedes se tengan que estar que sea toda una situación tensa en casa nunca hubo maltrato nunca hubo aburitos nunca hubo nada pero me acuerdo de verlos a ellos llorar y a mí ese recuerdo es el que tengo de mi papá mal en su momento porque se quedó sin trabajo de mi mamá mal o estaba mal con mi papá y yo decía bueno, basta o sea, me llevo a mis hermanos pero que esto se termine no era una batalla a mi casa mucho menos pero era como no te quiero ver así quiero que estés bien quiero que algo te haga bien y sí, fue un momento duro tu mamá se había separado a qué edad no tengo muy claras las fechas pero a cuarenta y pico y cuál era su situación cayó y se deprimió porque bueno, esa estructura se le fue tomó decisiones que no no eran decisiones acertadas con bueno, con adicciones con el alcohol y demás y bueno, tuvimos que intervenir como se debe intervenir que es acompañando a la persona a que se pueda internar y a que pueda encontrar ayuda profesional porque es de la única forma que creo yo que se sale y fue muy difícil en un momento muy también yo estaba embarazada de balta y fue como un momento muy angustiante no estuvo bueno que mi mamá esté así tener que tenerla internada en una clínica yo con la panza enorme la llevaba iba a las charlas y demás pero bueno, por algo pasó pero siempre trató de quedarme como en lo lindo, ¿no? muchas veces hablaste de que la relación con tu madre había sido tirante lograste amigarte de alguna forma sí, porque entendí un montón de cosas fue todo un proceso, creo yo de sanación de ambas y de yo también dejar de pretender de una madre cosas que tal vez nada, quién soy yo para decirle cómo ella debería haber sido como madre o cómo debe ser como persona ella cada uno hace su experiencia con lo que le toca de la vida y con lo que tiene ya es un montón ser madre y criar y que personas dependan de vos y tener que estar maternando y uno siempre quiere como romantizar la maternidad y decir ay, no siempre tengo que estar contenta con mis hijos mirá que lindos como corren por el jardín y a veces estoy agotada y quiero que sean las 8 de la noche para que se duerman y no quiero estar donde estoy y no los quiero bañar y no los quiero dormir y me lo permito también esto de poder vivirlo siento que es un momento de mi vida en esta edad 36, 37 en la que me replanté en sí la vida ¿no? la venía viviendo de una forma y a partir de ahora la empiezo a vivir de otra ¿y qué es a partir de ahora? ¿cuál es ese punto? esto de permitirme más cosas como venía como un chip de bueno, hay que disfrutar la maternidad tengo 3 hijos sanos vos tenés salud disfrutar, disfrutar como bueno esto de empezar a indagar en que también en la oscuridad y en las cosas malas y en los sentimientos no tan lindos que a veces se me presentan como el agotamiento como decir no tengo ganas de estar acá a ver ¿por qué? ¿por qué tengo que estar acá chocha con mis hijos cuando estoy agotada no duermo me siento mal no tengo paciencia y ahí me parece que es donde sale la red de mujeres para sostenernos y empatizar ¿no? no todas tenemos la misma condición cultural económica pero bueno te acompañás cuando hablás de red de mujeres ¿a qué te refieres? yo estoy haciendo un curso una formación de Dula con mujeres que conocí ahí en ese círculo y cuando estoy con ellas y las veo y prendemos velitas y hacemos esos rituales de inicio de por ejemplo el taller de energía y de conectarnos con esa parte de nuestras ancestras de los nacimientos o sea es una vez por mes que nos juntamos y como que se abre esto de los portales de energía de la tierra el fuego el agua y el aire para poder empezar a hablar de estos temas y después se cierra es como una cuestión de energía energético sentís como algo hay algo adentro de cada una que nos hace entender por qué estas estas ganas de poder acompañar otras mujeres y poder acompañar otros procesos la Dula se encarga de eso la Dula no es una partera sino que se encarga como de acompañar a la mujer en los procesos de búsqueda de embarazo de gestación y de crianza algo hay esto me mueve un montón que me hizo indagar en mi nacimiento no termino de entender bien de dónde pero en alguna otra vida debo haber sido tipo esas brujas que eran tipo hechiceras curanderas de los pueblos eran mujeres sabias que las tenían acalladas para que no salgan a hablar pero algo debe haber o sea me mueve mucho me encanta crecen las misiones eh sí ahora sí ahora entiendo que como que lo mío es esto o sea me pero hay algo como de un llamado esto de querer eh acompañar mujeres gestantes que hubiese sido de vos de tu vida si te hubieses casado con un polista estuve ahí yo me acuerdo cuando estaba en Lobos que vivía en el campo y en un momento me senté en la galería con la persona que estaba en ese momento y dije si yo te amo o sea todo perfecto pero yo no voy a ser feliz acompañándote por el mundo en tus proyectos y que mi único proyecto sea acompañarte y dije no yo no voy a poder o sea fui muy sincera con lo que me pasaba ya cuando lo conocí a Pedro Pedro había depositado algo en mí como que lo había visto y algo era como algo nos unía y tuve en ese momento la cabeza de decir no voy a poder no voy a ser feliz viviendo en el medio del campo acompañándote por el mundo o sea te adoro un montón vas a estar siempre en mi corazón te voy a recordar siempre con amor todo pero no puedo viste que todo el mundo en una época decía no porque las mujeres o sea yo me casé con un productor que ganaba 1800 pesos por mes tenía un 106 que subía la teníamos que agarrar y hacerle palanca al vidrio y subirla tipo al vidrio porque no le subía el espejo el vidrio como en un momento de tu vida todo puede cambiar y seguís con la idea de casarte cada 5 años con Pedro? si si re voy a pasar más igual si nos agarro pandemia en el medio o sea fue complicado pero si lo elijo todos los días de mi vida cada día que me levanto digo es el me agarran nervios cuando no está o sea no está viene no sé por ejemplo no sé si va todo el día a grabar o a a ensayar la obra de teatro todo y a mi me agarran nervios de volver a verlo si me lo voy a encontrar y eso es como que me agarra una no te lo puedo explicar o sea me agarra algo y lo veo a el en papá y digo que le iba a decir no? 10 años atrás cuando me lo cruzaba por los pasillos de ideas del sur en el bailando que hoy lo iba a tener acá en nuestra casa paternando a la par están comprometidos también con la crianza a que le llaman la reunión de dirección técnica? nos juntamos y de repente recapitulamos bueno a ver pará tema dormida que hacemos? te seguís acostando con Balta yo duermo a Filipa y a Oli le mandamos sola a su cuarto porque Oli ya duerme sola pero pobre o sea vos estás con Baltazar yo estoy con Filipa no bueno pero ya tiene 8 puede dormir sola parce si quiere dormir sola dejala no es verdad que duerma sola esto de bueno Balta como lo ves? como esto lo otro? consultamos? que te parece? como que vamos reacomodando los jugadores vamos moviendo fichas somos un equipo a veces estamos más como en bandos separados y es tipo o sea no hay más tomá ocupate de los tres cuando yo me fui a grabar él estuvo a full acá en casa después ahora él está ensayando yo estoy a full en casa pero somos como más equipo no sé salimos a comer solos una vez por mes ponele o una vez cada 15 días que decimos bueno nos vamos a comer solos y de repente nos vemos que estamos los 3 o 2 hablando de los chicos y es como dale o sea estamos acá hablemos de otra cosa no sé de que hacíamos cuando éramos jóvenes y muchas veces nos pasa que nos encontramos y decimos ay como que te extrañaba hace un montón que no estamos así tipo novios él se pone celoso una vez me contaste no porque mires a alguien sino porque creas que otro es más gracioso que él sí eso lo mata a él le molesta que otras personas me hagan reír más que él no sé yo digo ay que gracioso me hace reír tipo y me mira como diciendo te hace reír cuánto como en qué vara si yo te hago reír 10 el cuento te hace reír en eso sí pero igual todo como en broma en broma pero no es verdad que la última vez que bolichearon lo tuvieron que sacar de la pista fue el cumpleaños de mary del cerro digo gordi vamos mary amiga mía amiga también de él por defecto porque es amiga mía él siempre es como como que es medio fóbico esas cosas viste medio vergonzoso pero es como baltazar baltazar vamos un cumpleaños tiene que estar 20 minutos pegado a mí agarrado de la pierna así el minuto 21 suelta y es el rey de la fiesta pero él tiene 20 minutos de vergüenza absoluta Pedro es igual o sea lo sacó de Pedro se animó acá no gorda o sea no mi amor no quiero ir dale que me afiaca andamos sola tipo están tus amigas digo no vení viene Nico viene Benjamadeo o sea nos vamos a divertir vamos un rato todo no pero sabés que estas cosas me hacen mal van a ver más gente no Pepe dale cortea no me lo puedo llevar de la pista o sea está agarrado con la camisa desabrochada con el perné arriba arengando él es tipo el alma de la fiesta donde vaya o sea hace el ser más gracioso te agarra el micrófono no te lo suelta yo dije bueno me voy porque tengo la beba en casa Filipa era todavía medio chiquita le había dejado una mamadera de mi leche pero tampoco chupaba mamadera como que viste me tenía que volver me dije Zaira tráetelo te lo traes me llama a las 2 de la mañana y me dice no lo puedo sacar dije bueno dejalo o sea dejalo ahí digo como volviste me trajo Lali 6 de la mañana lo dejó Lali en la puerta ¿cuántas veces le pedís perdón a tus hijos por día? soy de pedir perdón trato de como de regularme pero bueno hay veces que estoy más cansada y hay veces que digo no quiero gritar no quiero gritar no quiero gritar no quiero gritar acá tenemos como algo que es lo digo 3 veces con amor la cuarta levanto un poquito el tono de voz y no es con amor entonces a Baltazar capaz que si no le digo balte le digo a Baltazar me dice no me estás hablando con Amol no me estás hablando con Amol me rehabilito a pedirles perdón porque no me gusta gritarles y porque siento que el adulto soy yo y tengo que guiarlos y darles el ejemplo y muchas veces me sobrepaso pero también me lo permito porque también soy una persona que a veces no puede comer tranquila ni bañarse tranquila porque siempre hay un mamá 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 y porque no duermo bien y porque el agotamiento según lo va acumulando y porque soy un ser humano y puedo pedir perdón si me equivoco no siento que porque yo soy la madre y soy la autoridad mis hijos tienen que detenerme miedo o respeto no somos personas estamos compartiendo y si yo te hablé mal te voy a pedir perdón obvio alguna vez dijiste que educabas a tus hijos no para ser los primeros sino para ser los más empáticos si le dije a Oli que es la que está en primaria a veces muchas veces en colegios se dan como premios académicos al que mejor lee o al que mejor esto al que mejor otro dije olvídate que yo te llevo a eso o sea para mí lo más importante es poder tener esto de ser generoso de ser empático con tu compañera que tal vez aprenda a otro tiempo que vos o sea no somos todos iguales no tenemos por qué todos aprender a leer a escribir en cursiva al mismo tiempo perdón al sistema educativo pero me parece que quedó bastante antiguo que nos enseñan cosas en el colegio que para qué nos sirven o sea que hagan hincapié en otras cosas ¿no? y esto también nos tenemos que entender que en los niños es así muchas veces les pasa a las madres de que el mío no habla todavía el tuyo habla o sea estamos todos queriendo medir a los niños con el mismo vara con el mismo librito del pediatra que dice que a determinada edad tiene que pesar determinado si somos todos distintos siempre te reconociste una gran obsesiva ¿cuál es la última obsesión que agregaste a esta lista? no sé si es obsesión es bastante hincha con la comida no me relajo no voy a tranzar nunca en darles de desayuno de merienda chocolatada con galletita de paquete o sea esto de los alimentos yo con Filipa tuve que hacer una dieta muy estricta de seis meses para poder amamantarla porque era alérgica a la proteína a la leche de la vaca entonces no podía comer nada de paquete tenía que hacer todo en casa y después seguí un poco con esa de todo se hace acá y todos sabemos que tiene y todos tenemos como tres ingredientes y ya entonces estar con Monesa en esa obsesión de los chicos y la alimentación saludable la alimentación saludable no porque cuando fui al colegio de Oli de Balta y dije que quería que él pueda llevar su snack a la tarde para comer me dijeron ah y vos estás en la comida saludable ¿no? le digo no comida saludable no comida real o sea le quiero traer una banana y una manzana ¿te molesta ver a la cara de Olivia en memes? sí eso sí pero el otro día se lo mostré a ella y le divirtió como que ella ahora me dice ¿por qué me tapas la cara? o porque no sé a veces subo una historia y le pongo anteojito pero porque me divierte no sé no me pongan los anteojos vos a mí me dicen ¿por qué? ¿por qué yo no salgo? y se mueve como para salir ella ¿viste? tengo como ahí la dicotomía de decir bueno los muestro porque obviamente me gusta compartir con ellos todo pero siempre les preguntamos a ellos o sea si Pedro va a subir un video les pregunta ¿puedo subirlo en Instagram? que tal vez después te vea un compañerito tuyo y te hable de este video como que les pedimos permiso para mostrarlos Oli puntualmente ya le divierte el otro día estábamos en un hotel y no sé ella habla como yo o sea habla hasta con las piedras o sea Baltazar es Pedro ella soy yo en persona tiene mi personalidad si a mí me tirás donde me tires yo me hago amigos y estaba hablando con una familia y me gritaba del otro punto de la pileta mamá yo soy famosa no Oli no sos famosa bueno pero si vos sos famosa y salís a los gritos en el hotel o sea yo con Pedro decíamos por dios callala pero ya le divierte a ella ahora está con esto de que quiere tener tiktok y que vas a hacer cuando pase es que siento que quiero criar de una forma en un entorno que no me colaboran es como que tenés que ir como un poco acompañando porque si no la excluís de todo pero bueno tiktok todavía no transamos celular no tiene redes sociales no maneja tablet no tenemos pero bueno ven tele y youtube y bailamos todo en la tele donde yo pueda ver lo que ven no nos dejo solos en un lugar sin y sabe que cuando van a la casa los amigos no pueden agarrar tipo celulares y tablet porque está todo muy a la mano o sea ya pueden encontrar cualquier cosa si saben escribir cualquier cosa y siento que tengo que todavía proteger su infancia tengo no debo como mamá proteger su infancia y que sea niña lo más tiempo posible que pueda jugar en los árboles tengo árboles que los corte de abajo para que puedan tener a donde treparse quiero que jueguen con lo que jugaba yo no no tengo grandes expectativas trato de disfrutar el hoy que es lo único que tenemos no tengo grandes expectativas porque de verdad todo lo que hago me va gustando y voy eligiéndolo no es que digo bueno ya hice esto ahora tengo que ir por un poco más ¿qué es un poco más? ¿quién dice que es un poco más? yo hago las cosas que me divierten obviamente por momentos proyecto cosas en mi cabeza digo me encantaría el de mañana hacer un programa con Pedro pero porque me divierto mucho con él pero no es que digo voy a quiero ser como la vida siempre ha sido muy generosa conmigo a nivel profesional a nivel personal también entonces trato de todos los días agradecer y decir bueno estoy acá por algo tengo en este mundo una misión pero también es el de disfrutar porque soy una bendecida por todo lo que me pasó todo lo que logré y a veces estamos acá sentados con Pedro esta es mi casa es mi galería y decimos o sea mirá lo que formamos o sea toda mi vida soñé con comprarle una casa a mi mamá a mi papá tener mi casa y decir me pude comprar mi casa o sea trabajé me pude comprar mi casa nadie me regaló nada puedo gracias a Dios ayudar a mi mamá puedo ayudar a mi papá puedo ayudar a mis abuelos si el trabajo y el proyectar para poder seguir ayudando a mi familia a mis seres queridos me hace tener que proyectar y decir bueno quiero llegar si quiero llegar muy alto para eso si quiero llegar alto